¡Wow! 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 Mira que lo sabía ¡Wow! ¿Qué pasa people de Youtube? Estamos aquí en el primer vídeo del canal un canal en el que simplemente subiré un vídeo de allá para cuando contando cosas de la vida pues rollo un viaje que me pego por aquí un viaje por allá que vaya algo especial así y hoy estamos en Sierra Nevada aquí con el señor Pinto y nada, vamos a ver que se cueste por el día ¿no? ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora mismo lo que voy a buscar va a ser una bajada rápida Para que veáis la diferencia de la velocidad con los esquís Algo en la tabla que hay mucha diferencia que la gente se piensa que no y esas cosas Es que con los esquís la media de cuando bajas rápido puede estar en los 70 y 80 kilómetros por hora sin exagerar Que si ya exageramos pues te plantas en los 90 fácil Vamos a ello ¡Suscríbete! 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 Acabo de coger la tabla y en plan quiero grabar esta primera bajada Porque la técnica del esquí al snow es muy diferente Entonces siempre cuando cambio de esto en la primera bajada me pego el ostión del siglo O sea, literalmente voy a clavar un canto y me voy a meter una hostia ¡No lo da pito! ¡Hola! Y me voy a meter una hostia del 15, del 12 O sea, ya veremos Espero que no, ojalá que no Pero me voy a confiar Voy a coger Lo que hablo, lo que hablo En cuanto clavas un canto Y ahora diréis No, si este tío no tiene ni putencia Voy a hacer el snow Pero, si se Lo que pasa es que Siempre y cuando cambias Hay que Hay que Me ha faltado un poquito Ya, bueno Deje los de Y ahora pito cuando se ríe de mi Entonces, cuando es que me he reído un poco de él Y ya se ríe un poco de mi Pues... Pues le he hecho esto Pero bueno A que se venga la hostia del 15 Y ya está, venga ¡Vamos tú! ¡Madre! ¡Woo! Conociona colombiana La metodología del esquí Alesson Es muy diferente Se dice de una diferente manera Lo que más viene es Como dice la palabra Voy a ir sufriendo La... La nieve y eso Voy a jugar y hacer más el tonto Se disfruta más cuando En mucha nieve En la estación Y por así decirlo puedes hacer Más el tonto de Coger Meterte por Por fuera de puesta Y esas cosas que lo que más Lo que más disfrutas de la tabla, ¿sabes? Porque Bajar Desde que cojo mucha más velocidad Y por pista Yo por tanto Reconozco que disfruto más la bajada Con la tabla Con la tabla Con la tabla Con la tabla Y acabo Para gustos Colores Eh, de momento Por lo que estamos viendo No ha habido Una hostia del 15 Así que bueno Muy contento esta Pero este hombre Ya lo tengo perdido Bueno, ahora seguimos grabando Ahora En Ya vamos a encarar Una pista Un poquito más compleja Más fina En el que Ya ha pasado mucha gente Y ya Vamos a probar La nieve Ya está Así por ahí Ya está Un poquito más Pero bueno Para que veáis la pista ¿Eh? Por aquí Para que veáis la pista Esto ya es Esto es una placa de hielo Esto es una placa de hielo Esto es lo que produce Que te partas el culo Cuando bajo la tabla Porque llegas aquí Tú estás metiendo un canto Que te repete ¡Estás! Y hacia el canto De la buena Pero bueno Vamos a darle Y ahora mismo Se va a patrocinar La hostia del siglo Porque ya lo he visto A pista Que ya ha calentado Y la madre Entonces Ahora ¿Cuánto? ¡Eso tiene! ¡1, 2, 3, 4! ¡Guau! ¡Guau! Mira que lo sabía ¡Guau! La hostia No sé cómo se verá en el vídeo Ha sido Pues Porque llegas No calientas bien Y quieres hacer cosas Que eso Claro Como es totalmente diferente Ir de una a otra Si es que mira que lo he dicho Al principio de De la bajada He dicho Se va a venir la hostia He pillado una placa Oye que sé lo que he pillado Yo lo que único que he visto Ha sido rodando Volar el gorro Volar las gafas Ya veremos cosas en el vídeo Pero bueno Ahora Voy a estar un rato Sin grabar Voy a bajar Un par de bajadas Y luego Vuelvo a grabar Madre mía Un par de bajadas Un par de bajadas Un par de bajadas Y luego Un par de bajadas Bueno, no todo va a ser esquiar en un viaje a la nieve, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, ya para terminar aquí el vídeo, ya os podéis ver sin nieve ya en mi tierra, simplemente quería saber si os ha gustado el tipo de contenido que he subido, deciros que el canal simplemente es para contar mi vida, que no me quiero hacer famoso, ni pienso subir un vídeo a la semana, ni pollas, o sea, exagerado. Deciros que se vienen cosas muy guapas, que dentro de un mes, bueno, tal y como está el coronavirus no se sabe, pero dentro de un mes me voy a los Alpes, ¿vale? Que son 800 kilómetros esquiables, o sea, ahí se vienen unos vídeos, ahí voy a estar todo el día grabando. Después en verano tengo intención de hacer un vídeo del FIF, un nuevo mercado de plata, bueno, cosas, cosas que se irán viendo, porque a lo mejor me muero y no sale nada. O sea que bueno, que simplemente como es mi canal y voy a subirlo como me salga la polla, pues los dejo para terminar unas tomitas de mi perro. Y ya, pues os queréis y adiós. ¡Suscríbete al canal!